El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé ese trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así le digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo haré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué harás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor, nos llama desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro destino y nuestra vida, toda nuestra acción, pues tiene un sentido. Dios nos hace con un sentido. Digamos que nosotros tenemos dos generaciones. Dios nos hace el alma, eso se llama la generación pasiva. Dios hace el alma, la crea. Después, entonces, está la generación activa, que es cuando Dios toma ese alma y la mete en un cuerpo, el de nosotros. Cuando nosotros, entonces, ya hemos estado en ese cuerpo. Entonces, tenemos ese designio de Dios. Cuando Dios crea el alma en la generación pasiva, Dios le da un sentido, la crea con un sentido. Y en la inteligencia de Dios, pues está toda la información allí, como en esos chips pequeñitos, está toda la información así. Dios crea el alma y está con toda la información ahí. Y ya cuando se hace activa, pues entonces está completo el chip. Y nosotros venimos con un sentido. Por eso es lo que se refiere aquí. Se está refiriendo al Señor Jesús, pero también al pueblo de Israel, es decir, a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahora, todo el pueblo de Dios tiene un sentido, la iglesia tiene un sentido. La iglesia tiene el sentido de la salvación, de la predicación de la palabra, de los sacramentos. Todo esto quiere decir un sentido de gracia, porque ahí es donde está expresa la voluntad del Señor. Y dentro de la iglesia, pues cada uno de nosotros somos iglesia. Porque justamente desde el bautismo, por nuestro nombre, nos han dicho, Marta, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido llamados especialmente. Entonces, desde ahí es que es otro llamado en el bautismo. Y es el bautismo, por eso es el segundo y definitivo nacimiento. Nosotros nacemos a la vida de la gracia, nosotros nacemos como iglesia a ser semilla fecunda. Allí nosotros somos sembrados y en esa siembra el Señor espera recoger frutos. Por eso nos dice, os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando que os améis los unos a los otros. ¿Como quién? Como yo, o sea, amado, dice el Señor. Ese llamado entonces es a eso. Miren cómo desde la generación del Señor, de nuestra alma, todo va teniendo un sentido. Y el sentido lo planifica el Señor cuando dice, amados los unos a los otros como yo, o sé, amado. Hasta ahí viene todo un recorrido y viene el recorrido de nuestra vida para dejarnos allí en que nosotros tenemos que amar. Esta semana, por eso cada día de esta semana tiene un sentido, el sentido de irse aproximando a la reflexión total de la pasión del Señor, pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso es tan importante a lo que nos aproximamos, nos aproximamos a la celebración del triduo pascual. Triduo quiere decir que vamos a estar en una misa que dura tres días, jueves, viernes y sábado. Por eso el viernes no hay misa. El viernes hay una liturgia, se da la comunión, pero ese día no hay consagración. La consagración se dio el jueves, el viernes el padre no hace sí, se entrega la comunión, porque es la que estuvo en el monumento, reservada. Y por qué no hay consagración, porque estamos en misa, triduo pascual, una misa que dura tres días. Y remata con el sábado en la noche, con la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, por eso es la más larga. Tiene cuatro liturgias, liturgia del fuego, liturgia del agua, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Entonces, nos aproximamos, eso quiere decir, si nos aproximamos en una celebración litúrgica grande, es porque nos aproximamos a un misterio grande, y ese misterio grande es el sentido de nuestra vida, la salvación que nos ha dado el Señor. Por eso el sentido de nuestra vida lo rescatamos desde ahí, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que dar con fidelidad. Y en el Evangelio se nos ponen esas dos figuras, ¿no? Pedro y Judas, y los apóstoles. Todos somos apóstoles, todos somos enviados, todos somos discípulos del Señor, todos hemos elegido al Señor y el Señor nos ha elegido. Todos nosotros tenemos una voluntad de seguir al Señor, pero en la fragilidad nuestra, que es lo que expresa la traición de Pedro y de Judas, pero con una diferencia. Entonces, la misericordia de Dios se da justamente a quien la pide, y esa misericordia de Dios, pues en Pedro se dio porque Pedro también lo traicionó. Pero Pedro al final le dijo, yo voy a dar la vida por ti, y sí, la dio después, ¿no? Pedro se hizo crucificar al revés, y dio la vida. Por eso el Señor le dijo, donde yo voy, me vas a seguir después. O sea, el Señor iba al sacrificio, iba a la cruz, y le dijo, sí, usted me va a seguir después. Y efectivamente Pedro lo siguió después, fue crucificado. Pero antes tenía que purificar una acción. Me dijo, yo haré mi vida por ti, sí, pero primero vas a probar, vas a sentir esa fragilidad y esa debilidad para poderte superar, para poderte pasar de esa negación a la afirmación. Y dijo, antes que cante el gallo me llegarás tres veces. Y está la otra, la de Judas, que también en una debilidad de creer que el Señor era un Mesías político, y al no, al no, o al creer que al entregarlo se iba a dar una revuelta, y por tanto ese era el momento del Mesías, era un Mesías hecho a su manera, hecho a su medida, hecho a sus intereses. Y entonces lo traicionó, lo vendió, pero después, ¿qué pasó? No tuvo como Pedro el arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Pedro miró al Señor, le dijo, Señor mío y Dios mío, con la mirada. Y tuvo a la Madre Santísima al lado. Pero Judas no, y por eso Judas fue y se arcoó, porque no confía en la misericordia de Dios. Pedro volvió, reconoció su error y siguió siendo el que Dios le había dicho, el jefe de la iglesia. Por eso nosotros hoy podemos estar dentro de esas dos, y permanentemente estamos dentro de esas dos figuras. A veces Judas y a veces Pedro, por nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Tenemos que saber que siempre tenemos que ser entonces como Pedro, porque sabemos que somos débiles y que en muchas ocasiones vamos a traicionar al Señor. Pero que el Señor siempre espera que nosotros nos arrepentamos como Pedro, y con su misericordia nos acepta. Entonces, hoy nos da una palabra el Señor de fidelidad. Fidelidad al Señor a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestra fragilidad humana. Nosotros tenemos que continuar, porque no podemos confiarnos en nuestras fuerzas, sino que tenemos que confiar en la fuerza del Señor. De la mano de la Santísima Virgen María, caminamos en fe, en confianza, porque también de la mano de ella, si no nos soltamos de la mano de ella, también seguro vamos a estar junto a la cruz, y también vamos a estar a verlo resucitado. Amén. 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 Amén.